En la jornada de lunes, un hombre fue denunciado por acosar a dos menores de edad. Esto sucedió en un colectivo perteneciente a Palpalá. Sobre ello habló el comisario Dardo Cayo. De ayer, a las 20, fue detenido una persona que se encontraba en estado de ebriedad. Era un pasajero de un colectivo urbano. Él mismo habría intentado manosear a dos mujeres, tocandole las piernas a una de ellas menor y a la otra de 20 años. Esa es la situación por la que la persona está arrestada y fue puesta a disposición de la Fiscalía Pública. ¿Quién dio aviso? ¿En qué situación se lo detiene? El que da aviso y pone en conocimiento son los pasajeros que estaban dentro del colectivo, que habían evidenciado, habían visto, mejor dicho, lo que había ocurrido. Y con la víctima de 20 años, quien, bueno, a viva voz, puso en conocimiento al resto, lo que motivó que el colectivo este desviara el recorrido para llegar a la unidad policial de la FIPA, donde fue reducida esta persona por dos efectivos de numerario de la FIPA. ¿Era el DCF de esta persona? ¿Era que hay comparado? Esta persona no es muriéndose de San Salvador y Jujuy. En el tema de los antecedentes se está pidiendo la fecha, en la fecha con los antecedentes se va a radicar una nueva consulta. ¿Habrá algunos problemas? El día de ayer, aparentemente no, únicamente estaba en estado de ebridad. Y lo que sí podemos decir, que tenía aliento ético fuerte, en estado de ebridad únicamente. Dios permita que esto no vuelva a suceder, ya que el daño emocional es terrible para cualquier persona que atraviesa esta situación. Y ojalá la ley actúe como corresponde.